Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a estar hablando sobre Lupillo Rivera y lo que le confesó a Chiquis Rivera Bueno pues después de que todo lo que salió supuestamente de lo de Chiquis Rivera, Loaiza y de Jenny Rivera Le preguntaron a Lupillo que que fue lo que sucedió verdad y el dijo bueno pues cuando salió todo ese chisme Chiquis se sentó conmigo y me dijo tío yo te voy a enseñar las cámaras de seguridad para aclarar todo eso verdad Y yo le respondí a Chiquis mija usted no me tiene que enseñar nada o sea nada verdad Yo estoy con mi hermana igual yo estoy aquí para ustedes son mis sobrinos Si ustedes quieren que yo vaya y le parta a alguien yo voy así como tu hermano está contigo Yo tengo que estar con mi hermana así en ese momento se lo dije dice y pues nada verdad así fue Dice y pues así sucedió dice y pues como todos dicen dice yo nunca le tuve celos a Jenny verdad Dice al contrario yo me alegré cuando Jenny subió para arriba verdad dice porque porque pues todos pararon de pedirme dinero prestado a mí Dice y le preguntaron entre uno de ellos fue Juan Rivera el que paró de pedirte prestado Y dijo entre uno entre muchos verdad o sea porque pues Jenny Rivera dice llegaba con 10 mil 20 mil 30 mil dólares a todos los hermanos y hermanas verdad Y les regalaba dice cuando llegaba conmigo yo le decía no tú quédate con ese dinero dice pero a todos les regalaba dinero dice Y no es la primera vez que esto sale a la luz verdad y pues dice desafortunadamente verdad Los demás si lo aceptaban y pues por eso te digo por eso les digo que todos ellos se han vivido de Jenny Rivera verdad Excepto Lupillo y pues este pero ellos se dan golpes de pecho diciendo que no es cierto Bueno pues si después dicen que después dice Lupillo verdad que cuando salió esto de la counting verdad que Johnny y Chiqui si le marcaron a él Y le pidieron pues advice que es lo que se va a hacer verdad y que le dijo mira yo meto las manos al fuego por mi papá O sea mi papá en un dos por tres les da así aclaraciones verdad dice pero con esta otra gente verdad o sea en referencia a Rosy pues verdad a Juan este pues Dice así va a suceder las cosas y reaccionan así es por esta razón y así así y así como sucedió y pum 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 dice yo no los yo no les Dice yo estoy aquí para ustedes y pues así sucedió y pues así se armó verdad comenten suscríbanse déjenme saber qué es lo que piensan y si sus no Déjenme pensar qué es lo que piensan y todo lo que ustedes me decían que se les multiplico